Diferentes organizaciones populares de este municipio marcharon hoy hacia la gobernación de Duarte exigiendo la construcción de varias obras para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, el piquete en el día de hoy tiene su origen y su razón en la parte de dejadé que han mostrado las autoridades del gobierno. Hemos recesado por unos meses en la lucha y la movilización, tratando de que ellos reflexionen y que entiendan que deben construir el puerto de Uganda, que se debe construir la paz y la cultura de la carretera San Francisco de Macorís, entrega de los terrenos del cune para que se construyan las obras complementarias de la universidad, que se construya el sistema cloacal, entre otras demandas que están ahí y que este gobierno indolente, abusador, corrupto, no quiere darle salida. Aquí está el movimiento popular nueva vez en la calle, diciéndole a estas autoridades que siempre han quedado como mentirosos, porque no les resuelven ni cumplen con las promesas que nosotros hemos enarbolado y que ellos se han comprometido a realizar. Estamos un poco sorprendidos con esa marcha y ese piquete que tienen ahí en el frente de la gobernación, puesto que estas oficinas siempre están abiertas para ellos y cualquier ciudadano para venir a plantear cosas y además para buscarles soluciones. Ellos están hablando del puente de Uganda, pero también me gustaría que hablen del puente de Bijao, que nosotros hemos estado pendientes a la construcción de esas dos obras aquí en San Francisco de Macorís. Apenas hace unos días, no mucho, hablamos con el señor director de Ovisoy, diciéndole la necesidad de la construcción de esos dos puentes y además recordándole al señor director de Ovisoy de que fue una promesa del presidente en aquella oportunidad. Él me dijo que iba a comenzar primero con Uganda, el puente de Uganda, pero no me dijo cuándo, sino que en esta semana iba a venir a San Francisco de Macorís a supervisar, como siempre lo hace, los trabajos del hospital y que cuando estuviera aquí en San Francisco íbamos a tocar el tema nuevamente. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.